hola chavales qué tal estáis hoy mire vamos a divertirnos un rato con el mario más rápido claramente estoy donde lo dejé hace un momentito que estoy grabando el vídeo a continuación mira si va por código y éste ahora ahora cuadrado entiendo que es éste y éste vale y éste vale oe macho cuadradito yo diría que es este 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 y tal que éste bien logradito el puente vale es muy pasillo es muy pasillo esta vez no tienes tanta libertad de ir a donde tú quieras por lo que se ve es bastante más pasillo el recorrido hay nada así sorprendente ahí tiene que haber un algo porque hay ese recuerdo a ver un segundito my friends eh si no llegas tarde atento quien va a estar atento por mí si biofonías vale he obtenido tu primer recuerdo vale pues mira hemos encontrado un recuerdito así por la carita por estar atento hay que estar atento a todo para conseguir el cien por cien hay que conseguir estar atento al ciento por ciento y mira esto era lo de moneditas todos ahí mareados me encanta que buse se me entra dentro del caparazón y creo que aquí no me dejo nada más porque no veo este de oscuridad ni nada por el estilo así que vamos para adentro vamos a continuar oye vamos para continuar muy bien muy bien muy bien a poser los puntos de habilidad se los tengo que dar en los mecha es la clave los mecha creo yo está muy bien el juego tío este es el estanque de los conciertos lo reconozco por las imágenes que he visto es o era el corazón del planeta me gusta que esté todo doblado por ahora un nuevo personaje los laureados músicos de jardines melódicos estarán atrapados deprisa deprisa pero nosotros ya sabemos que tenemos que investigar habrá aquí algo de lo de pescar puede salir por aquí no muy pasillo muy pasillo esta vez no son mundos tan abiertos pues nada vamos sin más dilación a por los músicos desaparecidos vamos para allá llevamos 5 minutitos de vídeo pim pam poquito a poco pero pero bien vamos a ver sé que uno de los comentarios pedro me dejó que usase a pitch que le gustaba mucho pitch lo bueno que tiene es daño en área salta bastante wow músicos desaparecidos pero y ese pedazo libera a los músicos rapid de sus jaulas tenemos uno pero cuántos son son cuatro pero son muchísimos músicos vampijedón habéis venido a salvar a esos rabbits ¿verdad? podéis liberarlos usando acelerón contra las bombillas que hay junto a las jaulas vale cuidado con esas criaturas pueden crear pequeños charcos de ascoridad venenosa nunca había visto nada igual que entiendo que si pasas por encima será mejor usar la táctica para descubrir más sobre este nuevo enemigo por favor si ganáis esta batalla podré irme de aquí con vosotros los buenos para siempre no parece haber muchos enemigos pero si muchos tal resistente es un miniboss pero si mucho que tenemos que pelear vale primero de todo necesito vamos a quitar a Mario y a Bowser vamos a quitar a Mario vamos a poner a nuestra querida sanadora y Mario vamos a quitarle por Luigi en este caso aunque no estaría mal cierto Peach en verdad y quien dice Peach dice también este pero necesito vamos a poner a Peach y quito a esta vamos a quitar a esta a pesar de lo bueno que es vamos a quitar a Luigi vamos a poner a Rabbid Luigi mejor vamos a ver los Spark son resistente a todo este tiene de salpicadura lodo y esta tiene regeneración no está mal y el choque del lodo vale el que no me interesa nada es este que podemos hacer que podemos hacer probamos este puede ser interesante pero vamos a poner el revivir el lazaro vale vamos atrás y vamos a analizar un momento para ver que Spark poner cojo a Rabbid Luigi por los altos y bueno pues parece ser que el eléctrico si que me viene bien estos son resistentes a todo aquí tenemos eléctrico y del otro lado tenemos también eléctrico son todos eléctricos pues si que me viene bien lo lo otro vale vamos a ver Spark vamos a quitar este esto es ataque vamos a poner este este ni fu ni fa porque al final no le va a hacer pero sin embargo este me va a alejar a los otros vamos a poner una invocación un lobrador un lobrador me puede venir bien para esto me puede venir bien y las ondas de choque vamos a quitar vamos a poner un garra salvaje que puede aguantar bastante porque el lobrador el lobrador si el maglodo es mag si llega a ser eléctrico pues otro gallo plantaría vamos a ponerlo así allá vamos voy a ir de izquierda a derecha y y y y y vamos a salir solo por salir y quitarme ya esto tengo más ay tenía un músico ahí a tiro de piedra ah pero no llegaba venimos por aquí nos juntamos por aquí y me puedo quedar aquí me van a atacar bastante creo pero vamos a ver este es el lobrador el lobrador me interesa que esté como protegido que se mueve bastante sí pero bueno vamos a dejárnoslo por aquí y va a atacar perfecto y nos quedamos aquí el único que se queda ahí disponible de el atacado en serio no llegó a ninguno y de este lado pero por ciento qué rabia no vale me voy a activar no puedo tío porque he atacado vamos a activarnos esto la verdad se ha investigado poco a los gigantones la protección de este vamos a ver vamos a ver vamos a activar protección y garra salvaje si no porque esto es un poco meh protección o garra salvaje y atacar garra salvaje y atacar vamos venga tengo acelerón y salto pues vamos a hacer acelerón a esto y vamos a hacer ataque a todos y este es una pena bueno pena pena tampoco mucho ataco a este doble crítico vale pues ya estaría a ver a ver este como dispara me ha dañado a pitch con eso me lo matan bueno qué perros tío podemos 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 triple salto no triple salto sí podemos podemos activarnos esto matamos a uno dañamos bastante a otro y aquí tengo que ir curándome a ver lo suyo sería saltar y hacer acelerón guau qué dices no llego aquí a que da tiro de pilla lo suyo lo suyo lo suyo vale voy a subir a pitch aquí hago salto con este para darle el acelerón a este músico salimos puedo bajar por aquí salvamos a este adiósito y no llego a darle al de abajo de ninguna manera así que por ahora me quedo aquí no me quedan acelerones cachis en la mar a ver con pitch quedan dos acelerones y con edge puedo puedo hacer que pitch salte me quedo aquí hacemos acelerón y yo creo que sí que terminamos matándole ¿no? de hecho puedo curarme un poquito 900 y pico más mierda dos veces que me ha pasado me voy a quedar aquí como sin nada y y y me activo esto en la aluvión de espadas y ya no tengo más muerto vale no vale no vale perfecto el obrador este pesado este pesado si le hago el ataque a ver me voy a activar la protección vamos con hecha acercarnos tiramos la protección vamos vamos con edge a saltar aquí me voy a curar un poquito y mierda me he quedado sin el acelerón para este con pitch nos podemos poner tal que aquí para que este salte le hacemos acelerón acelerón y me quedo tal que aquí y esto puede si se puede vale bueno pues le vamos con este vamos aunque sea salvar a algún músico ¿no? claro es que ¿con quién le mato? vamos a ver si con pitch podemos no matamos no hay ninguna manera de matarla a los dos bueno con este ¿no? sí claro con este pues vamos a darle con esta lo que más me interesa es esto y con este quedamos aquí protegidos aquí protegidos y le atacamos con esto vale y unos enemigos menos que terminar matando vale creo que ya está turno del enemigo salen de estos pesados ¿a dónde se va? ah mira sale ahí puedo salvar algún este salvo este uff por un pelo de culo salvo este no lo he pensado bien pero bueno este tiene dos uno aquí yo creo que a este podemos llegar no tío no me lo puedo creer no me lo puedo creer bueno en verdad me da un poquito igual porque podría acercar esta para aquí este puede saltar tal que aquí ahí me aseguro los tres unos enemigos menos vale con pitch puedo saltar aquí vamos esto pues que es en ataque me viene muy bien ¿qué quieres que te diga? y me quedaría otro ahí arriba puedo ir mandando a pitch para ahí arriba es que este no se mueve ha sido un poco de error por aprovechar creo que voy a saltar con con edge mejor por acelerar este aceleramos este y como llego a tantísimo matamos a todo aquí bueno matamos a todo como entendéis que mato a esos tres de atrás y este le dañamos ahí un poquito vale creo que no puedo hacer nada más continuamos duele guay pitch hago una mala te vas para abajo se va para abajo la pitch eso no mola vale ¿cuántos me quedan? vamos con edge me queda esto y me queda solo uno ahí arriba queda solo uno pero vamos a intentar ser un poco inteligentes llegamos aquí activamos esto me llevo aunque sea un poquito más de vida no es mucho nada es que da igual lo que haga vamos a con este edge y creo que están todos batalla superada nos recuperamos prácticamente toda la salud con edge nivel 32 y perfecto perfecto yo creo que ha ido bastante bien bastante chill la verdad y yo creo que lo voy a ir dejando por aquí chavales mientras termina o no termina creo que va a haber animación porque claro acabas de salvar a todos los músicos y te ataca una nueva cazadora con un diapasón muy bien aunque no lo tenía claro creo que había detectado a alguien espiándonos desde que aterrizamos eras tú afirmativo soy alegra la guardián a los jardines melódicos disculpad que haya tomado tantas precauciones al fin y al cabo no parecéis los típicos héroes gracias muchas gracias hemos recibido numerosas visitas últimamente una de ellas una nota amarga y sombría es quien orquesta el caos mira este ya no lo doblan tío ya que habéis hecho el esfuerzo caza a las estrellas a las estrellas caídas a quienes damos refugio y sumen la melodía de nuestros jardines en el caos una cazadora spark aquí imposible las eliminamos a todas yo solo sé que ha puesto en peligro a mis músicos y aterrorizado a las estrellas caídas y ha provocado que mi mejor amiga saliera huyendo despavorida no sabemos donde se esconde y si ella y sin ella no podemos interpretar nuestras biofonías sin biofonías jardines melódicos se desvanecerá en una coda silente a la galaxia no sé que es una coda silente pero bueno tras esa puerta hay un pasadizo apenas usado que creo que conducirá hasta mi espero eeeh ilesa amiga mi ilesa amiga es que pensé que era una exclamación tío podéis seguirme si queréis vale otra vez te meten en el pasillo de por donde tienes que ir alteración de la armonía misión principal y mira te suben prácticamente un nivelcito amiga en apuros pasadizo secreto vampy head on tenemos aquí lo de esto pero yo lo voy a ir dejando por aquí con media horita de vídeo es suficiente y nada una vez llegados hasta este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos espero haberos podido ayudar nada nos vemos pronto en el siguiente vídeo no me falléis